Comenzamos con una información muy importante de una sesión que estaba llevando a cabo la primera la primera del año el Congreso Nacional específicamente la Cámara de Diputados en la cual de las últimas noticias inclusive hasta cuando culminó el programa se dieron a conocer que se fue fue aplazado de forma indefinida el conocimiento del tan extrañado y tan necesitado Código Penal modificado en la República Dominicana tenemos en línea al diputado Tobías Crespo para que nos ofrezca algún tipo de detalle correspondiente a ese aplazamiento que dieron y sobre todo unas declaraciones don Tobías que sucedieron de parte de Víctor Masalles que dice que hay alguna alianza entre presidente de ambas cámaras. Bueno nosotros hemos indicado de manera muy reiterada que no existe voluntad política del Partido Revolucionario Moderno en el Congreso Nacional y imagino también que desde el gobierno porque es la posición oficial para que la República Dominicana tenga un código penal que se ha expresado ya lo hemos aprobado en lo que ellos llevan de gestión dos veces en lo que se han buscado muchos argumentos, muchos artificios, muchos temas para que tan reclamado y tan esperado Código Penal pues la sociedad pueda poder experimentar sus beneficios desde el punto de vista de la política preventiva y de combate a la delincuencia, al crimen organizado, al narcotráfico, los delitos de corrupción y todos los tipos de delitos que puedan existir desde el punto de vista de la ciudadanía porque tenemos un código penal que data del 1884, es decir, ciento y pico de años y nosotros estamos en el Congreso de hace 20 años. Lo que yo indiqué en el día de ayer que esperamos que el Congreso no haga una chapucería o un mamotreto porque se dejó en el día de ayer, nosotros ya vamos llegando al Congreso porque fuimos convocados al mediodía para la sesión de hoy y se dejó sobre la mesa el proyecto que fue trabajado por la Comisión Bicameral y que rindió un informe, cuyo informe se aprobó en el Senado pero fue rechazado en la Cámara de Diputados y otras modificaciones más. No ha habido un precedente sobre lo que ha ocurrido con que un proyecto que haya sido estudiado por ambas cámaras se ha rechazado el informe y lo dejaron en pendiente, como dicen, hasta que le pase la legislatura sobre la mesa de manera indefinida, que más que indefinida según establece la Constitución, es que le pasen dos legislaturas porque se depositó en agosto todavía el Código Penal que fue rechazado el informe no ha perimido, no ha muerto en sí, hasta el que termine la próxima legislatura, no esta que todavía estamos, que es la primera que le puede pasar. Hay que esperar a julio de este año que le pase la segunda legislatura y ya ahí sí puede perimir. ¿Qué se hizo en el día de ayer? Un colega nuestro depositó una iniciativa que es nueva, es reciente, se dice que tiene el mismo texto, el mismo texto que se había trabajado con algunas modificaciones, creo que entrego cinco aspectos y hoy está en agenda para ser conocido, se convocó de manera urgente en el día de ayer a las cuatro de la tarde, nosotros terminamos la sesión a las tres y media y en media hora después se convocó a una comisión especial ampliada, muy amplia, pero especial, no bicameral, solamente de diputados porque dejamos el otro sobre la mesa y hoy me imagino que presentarán el informe, vamos a ver los aspectos importantes, pero lo que quiero recalcar aquí es que aún tenga facultad el honorable diputado que hizo, que propuso su iniciativa en el día de hoy, este proyecto tan importante lo podemos, desde el punto de vista de procedimiento, estoy hablando de procedimiento, no de discusión del contenido, porque ya nosotros hemos discutido en cerca de 20 años 419 artículos, más de 90 y pico de tipificaciones penales que no tiene en el código actual, y más que el contenido, a nosotros nos preocupa el procedimiento, que la Cámara de Diputados no viole la Constitución, su propio reglamento interno, el manual de procedimiento y de técnica legislativa, y que no ocurra con la última vez que lo aprobamos, que el Tribunal Constitucional se sometió a una instancia y declaró inconstitucional el código completo, no los artículos donde hay diferencia o divergencia, sino el código entero, ¿por qué? Porque precisamente violamos el procedimiento de formación de la ley, ese es nuestro temor, pero desde el punto de vista de la fuerza del pueblo como partido, nosotros queremos código penal, entendemos que es importante que ya la República Dominicana tenga código penal, y que nos unifiquemos sobre las cosas que son comunes, que estamos de acuerdo, y aquellas dos o tres que nos dividen, que no podemos ponerlo de acuerdo por posiciones muy extremas y muy encontradas que van a existir en todos los países, pues lo dejemos de lado, y que si algún aspecto de esos tres o cuatro o cinco aspectos al cual estamos en divergencia, alguien entiende que no es correcto, pues para eso está el Tribunal Constitucional, para esos artículos específicos, pero que no tiremos por la borda tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantas discusiones por un procedimiento que pudiera no ser el adecuado. Esa es mi preocupación para el día de hoy. Tobías, Víctor Masaya ha ofrecido unas declaraciones muy alarmantes, que inclusive hacen señalamiento a que el presidente de la Cámara de Diputados y que el presidente del Senado estarían siendo presionados de alguna forma y supuestamente por el gobierno estadounidense. ¿Qué le parece esa declaración de parte de este miembro de la Iglesia, alto miembro de la Iglesia? Lo primero es que la respetamos, y lo segundo es que yo creo que sí, que el Partido Revolucionario Moderno y en una gran parte de su cúpula tiene compromisos con esos temas. Lo tiene desde el gobierno, con ministros, directores que creen en esa agenda y que están alineados a esa agenda, y en el Congreso Nacional también tienen su representante, que lo respetamos. Es decir, una de las ventajas de la democracia es el respeto al derecho a las minorías. Es decir, todo el mundo tiene derechos, pero los derechos de las minorías no se pueden imponer sobre lo de las mayorías. Entonces, el hecho de que haya compromisos o acuerdos para que esos temas sean impuestos a una sociedad que posiblemente no esté preparada todavía, porque la realidad muchas veces se impone, porque esta es una sociedad muy cristiana, muy religiosa y de muchos valores y principios, y que el hecho de no implica qué. Mira Tobías, Norisbel de este lado, ¿cómo estás? Norisbel, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga. Feliz año para todos. Feliz año a Tobías, muchas bendiciones. Me entraron muy fuerte, muy directo, como el código penal y tan caliente. Es que está demasiado. No me dieron espacio para desearle que este año 2022, Dios le bendiga, le dé mucha salud, sobre todo en este rebrote, y que se cuiden, porque de verdad que está dando muy duro este rebrote. Y hay que destacar que Tobías es un fiel colaborador, amigo de nosotras todas, pero un fiel colaborador de este programa. No, yo voy a tener que traer la nómina de ustedes. Yo creo que voy a tener que transferirme lo mío, porque tienen que dejarme mi espacio ahí. Próximamente, pero tú sabes que tu espacio lo tienes aquí. Te lo vamos a gestionar. Pero yo soporto, yo no tengo problemas, yo soporto. A mí me gusta comunicar e informar, y siempre estar dando la cara, porque el político que no informa, que no comunica, no puede motivar, no puede incidir. No, lo sabemos, lo sabemos, que eres muy aguerrido, y que siempre estás dispuesto a contestar todas nuestras inquietudes. No, 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 yo soy como el chinito, que no me gusta la guerra. Lo que pasa es que sí, soy de posiciones claras y precisas, y la defiendo, que muchas veces se llama independiente, pero a veces uno pregunta, pero independiente de qué o de quién. Sí, claro. Tobías, en ese mismo tenor, mira, me preocupa, me preocupa bastante el hecho de que la mayoría, o sea, el PRM tiene actualmente la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, si ellos ya tienen una línea marcada, ¿cómo ustedes creen que pueda pasar ahora mismo este código cuando ellos son mayoría? Porque en este tema no ha habido bajada de líneas políticas sobre temas específicos. Me explico. Ha sido muy difícil para la dirigencia política bajar una línea para personas que creen, por ejemplo, de manera religiosa, de hecho, a la vida, del artículo 37. Entonces, realmente, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PRM se reforme. Aunque puedan bajar líneas, convencer a una persona de criterios sobre el tema de la vida, de las tres causales y otros temas de discriminación, ha sido muy complicado. Aunque el PRM te haga sus compromisos y sea mayoría, gran parte de ellos no asume esa línea y vota por lo que entiende que debe de ser. Y lo que le conviene a la sociedad. Entonces, la votación, si tú te das cuenta y lo has visto históricamente, se divide. Pero sí es importante entender que la mayoría está con el código. La mayoría de la población, la mayoría de los legisladores, está con el código. Y eso es lo que se presenta en la votación. Lo demás ha sido traída, temas traídos por la greña, como dice el obispo Masalle, temas que lo traen de un momento a otro para retrasar que nosotros finalmente podamos tener el código penal. Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Sexto Sentido y aclarar todas nuestras dudas en cuanto a este código penal que tanto anhela la República Dominicana. Gracias a ustedes. Déjenme decirles que el programa es muy compatible con ustedes porque no hay nadie que tenga más sexto sentido que las mujeres. Nosotros nada más llegamos a cinco. Gracias, Tobías. Muchísimas gracias, bendiciones.